Hola, soy José Daniel Cristancho, quiero mandarle un saludo a la gente de Caracol TV. Estoy interpretando el personaje de Toronja, Rigoberto se llama, en la serie Los Briseños. Bueno, no se pueden perder Los Briseños por una sola razón, porque es una historia real, basada en hechos reales, porque es una historia que vivimos muchos en la familia, de personas donde tienen quiebres que los hacen despertar de esa nube en la que andaban, de hacerle caso a la familia o de vivir una vida que no querían vivir, y creo que eso se ve muy reflejado en esta serie, en esta novela de Los Briseños. Nada, pues realmente los libretos están muy bien escritos, entonces siento que a veces es bueno ponerle cosas, pero a veces... Donde vamos a contar una historia bonita acerca de una familia que se entregó completamente a su pasión por las mulas, a su pasión por la familia, y se van a ver personajes muy reales y muy humanos. ¡Gracias!